¡Hola a todos! Bueno, el vídeo de hoy, como veis, es un reto. Es el Water Blend Challenge de Make Up For Ever. Make Up For Ever me ha mandado una serie de productos que prometen ser resistentes al agua, así que os voy a contar un poco cómo va a ser mi día y yo creo que es un buen día para hacer este reto. Primeramente, voy a ir a dar un paseo con los perros. Hoy hace mucho calor, o sea que sé que voy a sudar. Creo que es una buena manera de poner a prueba estos productos. Comeré y demás. Y luego por la tarde voy a ir a la peluquería, que también me parece interesante porque muchas veces vamos maquilladas a la peluquería y cuando salimos se nos ha ido la base de maquillaje en toda la zona donde nos han aplicado matiz, por ejemplo, que es lo que voy a hacer yo hoy, me voy a matizar el pelo. Y toda esta zona se suele ir con los lavados, en el lavacabezas y demás. Entonces, os voy a enseñar primeramente el paso a paso del maquillaje, los productos que he utilizado. Han sido cinco cositas. Veis que es un maquillaje muy sencillo. Voy a aprovechar para haceros una mini review de la primera impresión que he tenido de cada uno de los productos. Y luego cuando vuelva de la peluquería, que mi idea es desmaquillarme para volver a maquillarme, depende de cómo esté el maquillaje, pues os doy como mi veredicto final, a ver si realmente esta nueva línea de Make Up For Ever promete lo que dice. Así que sin más, vamos allá con el paso a paso del maquillaje y os cuento un poquito cuál ha sido la primera impresión a la hora de aplicar los productos. El primer producto que voy a utilizar es la base de maquillaje con la piel limpia, como veis. La primera sensación que he tenido a la hora de aplicar la base de maquillaje es que me estaba aplicando agua directamente. Es un producto súper, súper fresco. Es curioso porque parece que no va a hacer absolutamente nada, pero sí que es una base que nos unifica bastante bien el tono de la piel. Como podéis ver, la tengo recién aplicada ahora mismo, que os estoy contando esto, y cobertura no tiene. O sea, es una cobertura súper, súper ligera. La comparo un poco con la propia Face & Body de Make Up For Ever, que a mí es una base que me encanta, y la verdad es que es bastante similar. Pero la textura es totalmente diferente. La Face & Body sí que la noto más siliconada, y puede que capa sobre capa, teniendo mucho cuidado porque es difícil de aplicar, sí que puede que nos dé más cobertura, pero esta no. Esta simplemente nos unifica el tono de la piel. ¿Qué opino de la base? Que para verano viene fenomenal, porque esa sensación fresca es maravillosa, y esa poca cobertura a mí personalmente en verano me gusta mucho. No me gusta una base cargada en verano. O sea, que en ese sentido me ha gustado bastante, y ahora veremos qué tal se porta. Después he pasado a maquillar los ojos. Este lápiz yo supongo que es nuevo también, yo no lo había visto nunca. Es el Aqua Pencil XL, y he de decir que es un negro súper, súper, súper intenso, pero hay que maquillarlo muy rápido. Yo, por ejemplo, que me gusta aplicarlo y difuminarlo en el momento, me ha costado un poco, porque ya se estaba secando. O sea, que hay que aplicarlo muy, muy rápido, y sí que tiene pinta de que va a durar bastante. He aprovechado para maquillarme también la línea de agua, que, bueno, es mucosa y así también veo qué tal aguanta. Las pestañas con la Smoky Travagant, que es una máscara que de por sí ya me encanta, pues en formato waterproof. Y para las cejas de un estuche súper, súper mono. Este producto, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Yo lo utilizo mucho con novias, porque queda muy natural, y sí que es cierto que resiste mucho. O sea, en este sentido, este producto sí que ya os puedo decir que funciona, porque llevo muchos, muchos años trabajando con él. El labial me ha sorprendido bastante. Es un labial mate, pero lo noto como con efecto vinilado. O sea, puedo mover perfectamente el labio, que por el momento no se cuartea ni nada. Así que a ver qué tal se porta, porque ya os digo, me voy a pasear con los perros y me voy a comer un bocata en el monte. O sea que veremos si aguanta también. Así que nada, me voy a disfrutar mi día. Voy a sudar muchísimo, porque realmente voy a hacer una caminata. Y ya os digo que después llegaré, duchazo rápido, a la pelu. Y esta tarde cuando vuelva, que ya vendré peinada y esas cosas, os cuento mi veredicto final. Bueno, pues os voy a contar el veredicto, ya casi no hay luz. Así que hay una luz totalmente diferente a la que veo esta mañana. Pero sí que os puedo contar un poco cositas. Bueno, pues se pasa muchísimo calor. La verdad es que además se sube muchísimo. Pero sí que veo que la base sigue ahí. Lo único que comentar es que realmente como noto que es tan tan ligera, pues quizás si hubiese sido una base muchísimo más cubriente, podría haber notado más diferencias. Pero bueno, lo que os decía, tanto por el sudor como por el agua de la peluquería, yo no noto una diferencia de base en lo que es los contornos del rostro. Pero veis, es que no tiene mucha cobertura. Esa zona, pues puede que esté también un poco más roja por mí misma, en plan alergia y demás. Y ahí ha salido más a flote y al no tener cobertura, pues no cubre esa zona de ahí. En cuanto a las cejas siguen igual, la máscara de pestañas igual, el lápiz sí que se me ha movido un poco. Pero también hay que tener en cuenta que no he sellado nada. No he sellado la base de maquillaje, no he sellado el lápiz, que yo siempre, siempre lo sello. Entonces, no sé, en comparación con otros, pues quizás sellando sí que no se mueva en absoluto. Pero es que yo, por ejemplo, hoy no he puesto ni corrector, ni me he puesto, pues eso, no he sellado el corrector, ni he sellado la base de maquillaje. Entonces, al ser también un producto más fluido, pues sí que puede que haya caído un poco por esta zona de aquí. Y por último, el labial, pues ahí sigue lo que son los contornos. Sí que es cierto que por la zona de dentro, pues se ha perdido un poco. Pero lo que son los contornos, pues siguen ahí después de todo el día. Y yo, si gesticulo, yo todavía noto que está ahí el labial. Así que nada, hasta aquí mi veredicto. Seguiremos probando. De hecho, la base me gustaría probarla aplicando más capas, no solamente una, para que quede todavía más uniforme. Me está informando y parece ser que se puede aplicar muy bien capa sobre capa. Así que ya os contaré. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!